¡Vamos! 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 Finsión, Anata, doce números de centro. Tranquila, va, va, va. Alcá, vi. ¡Va, Mateo! ¡Va la opción! ¡Ruta con él! ¡Va la opción! ¡Velocidad! ¡Eso es! ¡Salió! ¡Atrás de nuevo! ¡Vamos, Mateo! ¡Va a cerca! ¡Vamos! ¡Ajá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Luna! ¡No te quiero oír la verdad! ¡Vamos! Vamos! ¿Quién te has enterto aquí mismo? ¿Se puede que no?! ¡Vamos! ¿Cuánto que hay son計idonos? ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Sumo a el Tres! ¡Vamos! 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 ¡Semple la jugadora número 92, Tripo! ¡Vamos! ¡Vamos! David, en punta, David, en punta a todos, cuatro minutos vamos, muchachos, vamos a avalancha vamos, vamos, vamos ganó, más adelante, ganó vamos, vamos, vamos vamos, muchachos, vamos vamos, muchachos, vamos vamos, muchachos, vamos vamos, muchachos, vamos vamos, muchachos vamos, muchachos, muchachos vamos, muchachos, vamos vamos, muchachos vamos, muchachos vamos, muchachos vamos, muchachos vamos, muchachos, muchachos, muchachos vamos, 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 muchachos, muchachos vamos, muchachos vamos, muchachos vamos, muchachos vamos, muchachos vamos, muchachos ¡Gracias! 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 ¡I'll love it! ¡Gracias! 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 Falta para jugar número 33, Huckings, 3 minutos. Tiempo para jugar, 6 minutos 30, 6 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Ahí todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡8, 69! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gabi! ¡Gabi! ¡Abaranja! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Golden Rice School Columbre Número 21 Juan Sandero ¡Gracias! 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 Bollán, entonces, con el jugador número 4, Cádiz Sanito. Marta del Parcial, adelanto 3, Cádiz Cuntres. Y el jugador del jugador número 4, Cádiz Sanito. Marta del Parcial, el jugador número 4, Cádiz Sanito. Marta del Parcial, el jugador número 4, Cádiz Sanito. Marta del Parcial, el jugador número 4, Cádiz Sanito. Marta del Parcial, el jugador número 4, Cádiz Sanito. Marta del Parcial, el jugador número 4, Cádiz Sanito. Marta del Parcial, el jugador número 4, Cádiz Sanito. Marta del Parcial, el jugador número 4, Cádiz Sanito. Marta del Parcial, el jugador número 4, Cádiz Sanito. Gracias por ver el video